Ahora si, de lo bueno a lo mejor, si a vos te gusta, a mi me encanta asesina, suéltelo Asesíname, segúdeme, pero no me ignores bien Estírame, segúdeme, sabes que muero a tus pies Asesíname, segúdeme, llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Ya no puedo soportar, ya me cansé de tanto mal Asesinaste al verbo amar, me haces reír, me haces llorar Ya estoy cansado de sufrir, corro y no encuentro a donde ir No soy culpable de tu ayer, no me compares, no soy él Asesíname, segúdeme, pero no me ignores bien Estírame, segúdeme, sabes que muero a tus pies Asesíname, segúdeme, llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Tus besos calman mi ser Cuando te invade el dolor, buscas refugio en el alcohol Y a poco pierdes el control, cambiando sexo por amor Y cuando empiece a amanecer, vuelven fantasmas del ayer Que se apoderan de tu ser, cuando vacío hacen tener Asesíname, segúdeme, pero no me ignores bien Estírame, segúdeme, sabes que muero a tus pies Asesíname, segúdeme, llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Tus besos calman mi ser Me lastima verte mal, tus lágrimas saben azar Tu corazón no encuentra paz, solo vacío y soledad En cambio yo te haré sentir que el universo es para ti Te daré ganas de soñar, seré tu luz, tu despertar Asesíname, segúdeme, pero no me ignores bien Estírame, segúdeme, sabes que muero a tus pies Asesíname, segúdeme, llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Tus besos calman mi ser Asesíname, júdeme, pero no me ignores Destírame, renúceme, sabes que muero a tus pies Asesíname, júdeme, llévame al infierno de tu cuerpo y de tu piel Tú estás por calmar mi ser ¡Ah!